Hola que tal estáis, bienvenidos aquí un día más a nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Bienvenidos gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, bueno bienvenidos a los nuevos Y bienvenidos a los no tan nuevos, bienvenidos a los nuevos por estar aquí por primera vez Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que hayas hecho clic en el vídeo Igualmente a los veteranos del canal, de verdad ya os estoy reconociendo algunos ya por los comentarios Ya de verdad muchísimas gracias por el apoyo, de verdad y estamos ya, tenemos una media de 20 comentarios De verdad me está, digamos que voy a tener que ser un poquito más constante, más rápida, no constante no, más rápida Porque la verdad es que me estáis escribiendo incluso en vídeos de varias semanas atrás Y muchísimas gracias por el apoyo, tanto por consejos como por todo en general Así que gente, vamos a ver si tenemos, hacemos una confara, veremos a ver, no sé si comprarme la de D.Va Yo no sé, estoy muy, muy indecisa con la de D.Va porque, porque no lo sé, estoy muy indecisa Si os soy sincera, no lo sé, así que vamos a ver, vale, bueno este no está mal, este mapa no está mal para Phara Tío, dos voladores No, no voy, no voy con Ase Venga vamos con Ase, vea gente, Saga ha hecho otra cosa No hemos hecho la que queríamos, pero ahí la tenemos Es que me parece que dos, dos es demasiado Bueno gente, os entrego mi corazón, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo Gracias por los likes y por todos los comentarios Así que vamos a ver a ello ¿Qué tal se nos da? A ver, recordemos que hemos mejorado con Ase A ver, que de hecho tengo un mes sin jugar con ella Tengo ciertos héroes que llevo un mes sin jugar con ellos Y me parece un sacrilegio que no lo haya hecho Mierda, aparece No, estoy, estoy dándole por dar, ay, que no veo Ala, 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 what? Bueno, he tirado Uf, no he hecho mucho daño con la No he hecho mucho daño, eh, que digamos He hecho 44 solo de daño Vale, vamos a ello No, 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 no No, ha podido con esta Yo no puedo, eh Ah, vale, es mi Es mi aliada, vale Vale Ay, que me caigo Vale Mierda Calla, no sabía que eso lo hacía Genji Espérate Mierda, espérate Vete para allá, vete para allá Ay, no le he dado a mi cachis Ahora Bueno, me he quemado yo Pero bueno, no pasa nada No, no, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, eh, no puedo Estoy aquí luchando por el punto Porque es que estoy luchando por el punto Si os habéis dado cuenta Me he puesto super nerviosa Porque sí Porque me estaba viendo a todos los enemigos Ahí Me lo estaba viendo Y todo el videoequipo muriendo Vale Vale Ok Yo me la llevo, va Mierda Espérate que me mata Ole Tío, de verdad, eh Bueno, hemos terminado con Con Torhome Y con Kiriko Vale, estoy contenta No habéis visto nada todavía Gente Esto lo hago por Tío, se nota cuando Cuando un héroe No lo tocas Tan a menudo Se nota, eh Venga, que os ayudo Vale Bien por aquí Eh, eh Vale Ok Reinhard Que no he podido sacar a Bob De verdad Tío Muy poco, eh Asesinatos con dinamita Y golpe de gracia Tres solo ¿Qué dijo Diff? Bueno, ahora No somos Reinhard no es dudoso No es dudoso Vale, venga Vamos a ello Tío, yo quería A Pharah ¿Y si cogemos a Pharah? No, es que Tío, es que sigue Con esta Es que si no hubiera elegido A Echo Hubiera elegido a Pharah Pero bueno No pasa nada Es que creo que Dos voladores Espérate que me mata Vale Vale Eso sí Espérate que me mata Vale Tío, que no veo Ahí, ahora Ahora, ahora Vale Tío, que me ha dado Ahí está Espérate que me muero Ok No sé a quién Hemos matado Pero le hemos matado A alguien Espérate que no la veo Tío, que me da Y me marea No irse No irse Olé Que tino ha tenido Que tino ha tenido Que buena Que buena Kiriko que tengo Tío, eso no Uy, pa Yo eso no Yo No me sale Ni aun queriéndolo El Kiriko Ok Me gusta Me gusta Me gusta esta partida Tío A ver No hemos hecho Muchas kills Pero también Razonarme O por lo menos Quiero razonar Que son Eso Son Casi un mes Realmente Un mes y medio A ver Mierda Se me la ha quitado El este A ver A ver Que aparece Ahí está Victoria Tío Pero no ha sacado A Bob Gente New York City Habré hecho Un corte Porque Habré Hecho Tres partidas Después De La que hemos Ganado Con ASE Pero Han sido Partidas Empezadas Partidas Que dices Tú Que sabes Que vas a perder Porque Porque si Porque Por el equipo No te deja Por lo que sea Vale A ver Vamos a ver Ok Mira Esta es Mi corazón Para vosotros Gente Nada más Por eso Me tenéis Que dar Un like A ver Ostras El sonido Me encanta Será como El porche De verdad Tío Me gusta El sonidito Me gusta El sonido Espérate Que me muero O si acaso Ok Espera Que voy Yo De verdad Eh Yo voy Yo voy Todos Alejarse Todos Alejarse Alejate De mi Espérate Que no puedo Manejarme Vale Alejate Ok Ok Ay 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 Por favor Socorrito Por favor Socorrito No podio No podio Me he intentado Cubrir Pero no podio Oye Nos hemos llevado A dos Y uno Y uno De asistencia Así que No Tío No No puede ser Que lo deje Yo un momento Y nos Cojan El punto Yo Pero Que hace Mi equipo Pero si Están Ahí Si Si Lo que Tienes Que Entrar Voy Encima Le ha dado Un puñetazo Por aquí Ok Ok Deja Deja de Moverte Deja de Moverte Tío Eh 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 Que me creía Que estaba muerto Cachis Hay que ir para allá Me creía Que se había Terminado Venga Va Vamos A ello Ok Ay Mierda Me mata ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Ay No sé ¿Qué ha pasado? Ala 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 Ostras No puede ser Tío Tenemos que coger El punto Tío Me gusta El sonidito Eh Espera Espera Que voy Achis Ok Espérate Que me vaya Que no puedo No puedo Eh Tío A ver Qué Asesinatos Con repulsión Tres Pero hemos hecho Vale Nos han quitado El punto Me cachis Con lo bien Que lo llevábamos No va Aquí estoy yo No 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 Mierda La revivió No No Tío Soy fara Voy por el aire Y yo Me estoy Pues Justamente Por los suelos Eso solamente Lo verás aquí En mis vídeos Vale Solamente Me ocurre aquí Ay De verdad Que Como soy yo Soy fara A veces No sé Ni por qué Me veis Voy a por esta Voy a por la Mercy Voy a por la Mercy Yo No puedo No puedo Me tengo que ir No puedo Que tengo 24 No puedo Tengo 38 Necesito Un momentito Tirarme Para atrás No puedo No podía aguantar Más A ver Vale Y es que No sé Por qué Lo hago Otra vez Venga Mi kill Y voy Haciendo daño Tengo 6000 De daño 14 Que no puede ser Que nos cojan El punto Aguanta Aguanta ¿Quién está Aguantando? Ana Aguanta Que voy Nada Le han cogido El punto Vale Vamos para allá Vamos para Los conductos Estaría bien Que no nos Cogieran El punto Para ganar Vale Me vengo Toco el punto No sé Donde está Vale Reclamando El punto Por si acaso Tío Menos mal Ok Vale Vale Tío No puede ser No he llegado A tiempo Me cago En sus 19 Venga va 19 6800 Ya De daño Para mí Es mucho Con Pharah Y 19 Y 19 kills No sabéis Como me siento Ahora mismo En saber Que he hecho 19 kills Solamente Con Pharah ¿Por qué? Porque es un Personaje Que yo No suelo Llevar Muy a menudo Sin embargo Últimamente Sí Ahí estás Eh 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 Venga Vamos A ello Tío No sé No sé Ni cómo Lo he hecho ¿Vale? Pero me lo he cargado Vale Necesitaba salir Ahí está Vale Ok Es que claro Es que no soy Soy un volador Aunque me veáis Que voy Me parece ser Que no Realmente Soy un volador Mierda 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 Me he hecho yo El buca que yo sola Me cago en todo ¡Oh! 8700 Y 24 kills Y yo me lo creo A ver Es que realmente Estoy intentando Ya no mirar Las kills Lo que sí que Hacer es Jugar bien ¿Por qué? Porque yo tengo Que salir de bronce Me lo he propuesto Porque vamos a ver Sé que puedo salir Porque he salido De bronce He salido Y Y en fin Que puedo Pero claro Salir de bronce Sí Ahí está Ok Victoria Vale 25 y 8 Asistencias Y tengo 9000 De daño Ni yo Me lo creo De hecho Los dos Supos Se han portado Muy bien Conmigo Se han portado Muy bien De hecho Se van a llevar El elogio Así que sí Me ha gustado Me ha gustado El sonido De De su Propio De la propia skin Ole 526 Subimos La he tocado Pero realmente No le he hecho Bastante De hecho Creo que Farah Llevo Por lo menos Dos meses Sin jugarla Ok Por cierto Las bonificaciones Están activas Espero que hayáis Disfrutado La jugada Con Asse Espero que hayáis Disfrutado La partida De Farah Tanto O más Como yo De Jugarla Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo De verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Por todos los comentarios Por darle like Por todo el apoyo Que me estáis dando Ya vamos Rumbo a los mil Nos quedan Menos de 15 Personitas De verdad Sois unos Amores Gracias por el apoyo Que no me cansaré Nunca de darlo Cuando yo empecé A emprender esto Sé que me pongo Muy melancólica A veces Pero Muchísimas gracias No me enrollo más Me despido de todos vosotros Chao Chao Me despido de todos vosotros Bona Gracias por ver el video.